muy buenas gente y cómo se encuentran y sean bienvenidos a algo bastante genial bastante espectacular porque estoy ocupando el nuevo computador y estoy grabando un nuevo programa que se llama el OBS el OBS estudio y lo voy a decirlo porque quiero bueno estamos jugando la partida de LOL de hecho voy a ir con Kaisa de hecho voy a ir con Kaisa cualquier cosa voy con esta runa estoy jugando la normal con unos amigos de hecho así que no esperen mucho de mí no esperen mucho de lo que vaya a pasar ocurrir y lo que sea porque no creo que nos vaya bien realmente lo estoy haciendo porque realmente tenía muchas ganas de grabar una partida de LOL no lo podía hacer con mi computador antiguo ahora estoy con el computador nuevo que es un monster de hecho estuve grabando con el action lamentablemente el action tuvo un problema así que no lo puedo ejecutar tengo que comprarme el action ver la licencia y todo lo demás así que lo voy a comprar y ahí voy a grabar los otros juegos pero digamos los juegos online creo que lo voy a grabar acá este es un video especial como les digo porque me gusta traerles juegos nuevos y hay un juego de este juego me gusta mucho y dije saben que quiero probar un nuevo juego quiero probar si funciona en un juego online con varios programas y todo lo demás y ver si todo ocurre bien espero de hecho muy bien primero que nada bueno para que no sepan si juego LOL estoy en plata 1 si no me equivoco estoy en plata 1 no he jugado más allá de eso por tema de trabajo normalmente juego de soporte y juego de ADC ADC soporte juego va mucho en la botlane y básicamente eso me juego por diversión básicamente como les digo esto va bien si viene un video nuevo que le traigo de Sigma jugando LOL con Kaisa espero 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 que vaya bien para ti sepan un tutorial con Kaisa es más bien un video para mostrarle para ver cómo anda el computador no para ver cómo anda el computador nuevo bueno primero que nada es característica del computador es una AMD que tiene más de 12 GB de RAM 10 12 GB de RAM tiene una tarjeta de vídeo de 2 GB que voy a cambiar por una mejor bueno periférico lo que tengo ahora por lo que cambié y bueno más allá de eso que a comparación con el computador antiguo que lo de hecho lo tengo acá no sé si te lo puedo mostrar acá 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 lo tengo es un monstruo o sea es mucho más genial que el de ahora de hecho por eso estoy grabando esto puedo grabar esto bien bueno como pueden ver en la temporada pasada de hecho yo solamente rankeado una temporada que fue la temporada 2017 fue cuando empecé a jugar quedé en la división de oro y ahora planeo también quedar en la división de oro espero divertirme de verdad voy con Tuna Bain me va a sacar la concha de tu madre estoy seguro y voy con una Lulu uy vamos vamos agresivo vamos agresivo pero tengo un Blitzcrank tengo un Blitzcrank que justamente es un amigo mío bueno lo que pasa son amigos de él son como conocidos creo que conozco uno que otro y espero espero que nos vaya bien yo sé que justamente es él es main soporte así que no creo que tenga mucho problema de hecho él eligió la línea antes que todos nosotros le hiciera el soporte y elegí la EEC para hacerlo he jugado otro partido con Kaisa no la he traído a Ranked porque es un campeón que salió hace unos días atrás y traerle a Ranked creo que sea muy manco de mi parte traer un campeón que recién salió hace unos días y llegar y traerla a Ranked no pero espérame un ratito espérame un ratito, mainearle un poco, creo que sacarle mínimo la maestría a 4 creo o sentirme más seguro con ella lo bueno es que Kaisa no es un campeón así como muy cabrón que como ven que te pega 3 básicos y te puede matar no pero es un campeón que tiene una muy buena movilidad tiene un daño considerable la verdad si pilla un 1 vs 1 y tira la Q en serio te bustea, te bustea y te hace mierda eso es lo que me gustó y puede escapar perfectamente me sentí muy cómodo jugando con Kaisa en las antiguas partidas de hecho la primera partida que iba a jugar con Kaisa no pude hacerlo de hecho no pude hacerlo porque fue como que no sé que le pasó al servidor que como explotó explotó el servidor así como que así que no sé si todo anda bien con este reproductor del OBS creo que lo voy a mantener mantengo el OBS y Action se queda en el pasado porque de hecho estoy grabando bueno esto me hace grabar en FLV que es un formato o en MV4 estoy grabando en MV4 porque el otro como el computador nuevo no tengo muchos archivos no tengo el programa que lee justamente los archivos FLV así que estoy grabando en MV4 y creo que lo voy a mantener ahí también tengo que ver cuánto me va a ocupar o sea de memoria si voy a tener que usar el Camtasia que ya lo tengo instalado o no ahí tengo que ver todo eso básicamente no sé si subir esto en YouTube lo más probable es que lo suba en el canal o lo suba en Facebook lo más probable es que lo suba en el canal si o si lo suba en el canal y en Facebook lo subo en las dos partes para que lo vean tanto en la gente de Facebook como en el canal que tenemos el canal de Sidmart y lo bueno es que anda mucho más rápido que mi computador o sea esto se demoraba más tanto o sea elegir un campeón todo yo llego y elijo la línea automáticamente estoy con lo gráfico en alto ya que así se quedó con lo gráfico en alto y lo hago básicamente por el tema de que quiero usar todos los recursos para ver cómo graba con todos los recursos voy a esperar un poquito no creo que me une mucho ya son todos 6% bien ya voy con una vina así que voy a ir con el escudo de Doran para el sustain un poco aunque si voy con una vina LULU si no no me conviene ir con una espada ah si una cosa si creo que si prestamos control 7 o F7 va para acá what? alguien va a vos con ustedes que? ya vamos un poquito quedando acá no tuve tiempo para... ya me voy a quedar acá no en serio, en serio en serio van a, van a, van a, van en serio son amigos todos y van a, van a trolear en serio de verdad, en serio bueno, estamos jugando lo normal estoy jugando una ranked así que no esperen mucho seriedad en esto de hecho estoy jugando una normal justamente porque estoy probando el programa estoy probando esto y como estoy probando algo puede que el juego ande lento y todo y no voy a cagarle la ranked a una persona o sea, ni cagando no hay que ser tan maricón por eso tampoco muy bien, como tenemos computador nuevo y lo estamos ocupando ahora bueno, me faltaría como los juegos que estoy jugando todavía los tengo ahí que creo que voy a jugar solamente de Final Station que lo tengo ahí y lo otro lo voy a traspasar directamente ya que los juegos de RPG Maker se guardan en carpeta así que los puedo traspasar eeeh, ya no vinieron voy por LULU voy a, voy a dejarme a terminar, voy con la Q la Q es bastante buena lo único malo de la Q, de Kaisa es que es como una espero, esperemos ganar también esperemos ganar la partida es bueno, es como una Q de zona o sea, pega en área pero va a pegar a los que encuentre primero no va a pegar a los campeones a lo que uno quiere quiere que les pegue, digamos miren, de hecho se lo voy a mostrar espero que el dije no me cague espero que mi compadre no me cague pego la Q y no es que yo lo decida sino que espera directamente ya voy a esperar un poquito con el autoataque bien vamos bien, vamos bien no es que por suerte mucho bien bien eeeh, Bain tiene uno de farmeo eso es bueno para mi porque podría subir de nivel más rápido que ella tengo que esperar a la LULU bien lo bueno de jugar soporte es que cuando peleas con otro soporte siendo otra línea sabes perfectamente como va a atacar bien, BISCAN perfecto eeeh oh se me fue el minion no, se me fue este no oh no bien gracias a BISCAN voy a muestrarme la W que es bastante agresiva la W bien ya, se me fue un minion eso es malo no aunque no lo quieran bueno, fallé la W pero en la última partida no he fallado ninguna W mucha buena la pesco no vete, 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 vete no lo van a matar lo van a matar bien, muy bien lo tengo ahhh bueno, yo sabía ya llego yo sabía lo que sentí no sé para qué le tiro el heal no le voy a tirar el heal debo admitirlo lo malo que esto provoca que yo pierda fuerza en la línea la poca fuerza que tenía Nerlid tengo que tener mucho cuidado porque la LULU está ahí no soy tan bueno tampoco lo sabía ooooh soy manquito la embarré no eres un campeón que te va a hacer cagar como como no bueno, voy a tener que esperar el lolear no estoy poniendo mucha atención de hecho en el juego viene Fizz viene Fizz viene Ekarim viene Ekarim y Fizz creo que lo podemos hacer voy a guardar maná voy a abrechar a LULU a LULU a LULU a LULU dame la kill porfa la quería quería la kill bien bueno, no importa murió eso es bueno ¿qué se lleva la kill? ah, se llevó bien odio cuando Vayne se lleva una kill vamos a usar un guard tengo bastante cuidado porque veía un campeón que te puede hacer cagar es como un Draven no quería ir perfectamente que tenga kill ni nada por el estilo estoy fermando como una mierda lo malo de Kai'Sa también es que es como una Sivir gasta el maná más rápido que la crista porque ¿por qué? porque no tengo idea voy a pegar un poquito más pensé que tenía tenía el Targon ¿por qué no para el gordo? de hecho estaba esperando lo he usado para el chico en serio lo he usado para el pequeño le voy a pegar un poquito más porque quiero tener el espalón de hecho con Kai'Sa siempre me hago el espalón primero porque Kai'Sa eh oh bien le peco no, 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 no no, 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 no no, no, no no, 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 no 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 bien la mate buenísima ya, eso es bueno ¿por qué? porque le estoy ganando en farmeo y bien le gano en farmeo entonces no voy a preocupar mucho por Lulu Lulu ya después de un nivel después de estar en mid game oh, bien ya vamos a vaciar tengo para el espalón voy a irme si bajo torre porque un Warwick es un Warwick un Warwick así a la mierda normalmente bueno no creo que suba un arranque del canal si es que vuelvo a subir un video de LOL si ustedes lo quieren claro, si ustedes lo quieren lo subo de otro video de LOL no creo que suba uno porque porque yo en el arranque me concentro mucho en el arranque me concentro mucho me llego hasta enojar no, debo admitirlo me llego hasta enojar no llego tanto al flameo así abusivo, no pero si me llego enojada a decirles tipo oye piensa un poquito y todo lo demás y la idea está y la idea es que no juegue enojado bien, bien bien lo quiso el Garen ya el Fizz le tengo fe le tengo harta fe le está ganando el Veigar lo bueno de Fizz es la movilidad contra un Veigar es excelente no llego no llego para nada no tengo y lo malo que no soy nivel 6 como para llegar ah, pero el espadón me sirvió caleta ah, ahí también tiene espadón creo que si lo pescáis si lo pescáis si lo pescáis si lo pescáis lo matamos si lo pescáis lo matamos buena se vendió sola buenísima ya está esperando que realmente la pesca lo pescara eso es bueno lo bueno que tiene Kaisa es que cada vez que bueno, le voy a dejar esto a nuestro amigo Blitzcrank que está jugando bastante bien si bien se llevó un poquito esto lo pierdo bien aguante el Targon ya, le estoy ganando en harto lo estoy sacando 10 de farmeo lo malo es que estoy farmeando muy mal llevo 30 de farmeo y debería tener 70 ya para las personas que están aprendiendo a jugar soporte un consejo si ven que llega el Cannon Minion guarden un Targon para el Cannon Minion si o si buenísima tengo que usar el destello porque no llegaba con el otro pero lo bueno bueno vamos 3-0 y eso que Kaisa no es un campeón así tan abusivo no, de hecho muchos han quejado por eso porque no es un campeón que debería ser abusivo Kaisa es como una Queen es como una Queen pero que no vuela sino que es más de bien ya lo ves la vida es así tú te vas y yo me quedo aquí yo verá y ya no seré tuya seré la gata ya vámonos vámonos hay que irse ya obtuvimos el objetivo así que no hay problema intenté grabar esto con el con el Camtasia antes que se me o sea con el Action antes que se me echara a perder y justo cuando estábamos terminando la partida se me echara a perder la Action quedó en nada quedó absolutamente en nada pues venga pues ven que doloroso voy a vender esto ¿por qué lo vendo? porque yo nunca ocupo más de potas siempre compro esta potas y si siempre que tengan tiempo voy a comprar otro voy a esperar un poquito y esto creo que hice una buena elección elegir el escudo dolan porque como les digo el escudo dolan siempre lo ocupo cuando voy contra un AC abusivo que sería Vayne sería un Draven son abusivos y justo con la composición de una Lulu más abusivo todavía entonces uy sacó 3 ¿cuándo sacó 3? entonces prefiero ahorrármelo prefiero ahorrarme el daño aunque tenga el robo de vida con el Espada dolan me acuerdo cuando usaba el escudo dolar me encantaba me encantaba el escudo dolar bien 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 le estamos sacando harto farmeo a Vayne eso es lo bueno si le saco quiero armarme inmediatamente el oh no 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 ya vámonos vámonos viene Warwick vámonos voy a poner un War acá y voy a intentar poner un War acá por eso voy a poner esto en los primeros vamos 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 a armar esto rapidito listo ya no puso War así que es web para mi siempre traten de comprar centina de control siempre traten de comprar centina de control eso sirve mucho de hecho eso es lo que me enseñaron varios amigos míos comprar siempre centina de control porque voy a llamar un poquito para ver si podemos hacer algo no bien 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 lo salvé lo salvé pero lo que no sabe este no 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 voy a tirar la ulti no voy a tirar la ulti pero si voy a intentar bien oh me cago 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 pero pensé que lo iba a pescar necesitaba que pescar un gancho y lo mataba yo lo mataba no lo pesco buen horror mío también no tenía que haberme tirado usando bestia no hay nadie cerca no no hay nadie cerca si la luna está por acá me la mato porque tengo la ulti la mato la vengan a un asesinato que mierda ya no importa no importa no me voy a calentar por eso no puedo calentarme por eso aparte no voy a pelear con blitzkern blitzkern como le digo alguien que conocí en el lol es una persona que juega bien y de hecho no tuvo el error si él no tenía vida yo pensaba que tenía el gancho si hubiera tenido el gancho pensaba que lo podía pescar bajo torre no tenía manana lamentablemente no es culpa de él es culpa mía yo que se me ocurrió diviar cuando no debía lo malo del ADC es eso que los errores de ADC se pagan carísimo se pagan carísimo vamos a quitarme un poquito bien esto lo piro bien ¿por qué no me subo a la W primero? porque la m me da velocidad de movimiento y ah bien 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 la m me da velocidad de movimiento y esto escala muy alto de hecho escala demasiado alto entonces esto aparte con incremento me ha salvado muchas veces a veces he tenido que escapar y no tengo el destello me salva perdí un minion ya no sé si es por la hora pero estoy como oxidado con los minions estoy como oxidado buena obviamente no lanzo la ulti nadie lanza la ulti bajo tierra no buena ya tengo el destello así que no hay problema y tengo botita no no pasó nada no pasó nada acá bien uy me llegó esa pasiva del doble básico de la Lulu es muy desgraciante no me salvo ah cagué cagué no voy a salir del destello no morí no voy a salir del destello y ah no bien eh todavía me falta un poco ¿qué podía hacer? ¿podría comprarme las botas? no no voy a comprar nada voy a esperar al filo voy a esperar al filo lo que pasa es que tenemos que es que acá está en top no, no me alcanzo a matar necesitamos urgente me va a destruir la torre no lo van a matar no sé por qué ¿por qué se tiraron bajo torre? si tiene destello tal vez lo mate pero no creo que lo ocupe no creo que lo ocupe el destello lo vieron ¿verdad? la pro player la pro player le dieron dos kills chicos no hagan eso si no tienen destello no tienen una habilidad digamos es cariño para poder correr rápido e irse no importa la kill en serio la kill es lo no importante es el objetivo de hecho para mí el objetivo ahora es bien gastó el gastó esto no tuve decida de Q no sé que lo ocupara ya una cosa las transformaciones son las siguientes la Q escala con daño la E escala con velocidad de ataque y la W escala con poder de habilidad para lo que quieran saber creo que le doy uno no pensé que bien pasaba Lulu bien ya espero que Blitzklan ya hay un Waraga lo acabo de ver bien lo bueno es que Fizz está jugando muy bien está jugando muy bien yo estoy jugando mal tengo que admitir que estoy jugando bastante mal a veces que soy constructivo porque siendo Kaisa podría haber hecho algo más bueno también a mi defensa va bien muy buena Targon oh vámonos tiene destello tiene destello tiene destello ya no 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 pasa nada oh oh si tiene el si tiene el gancho si tiene el gancho oh tenía mana para el gancho tenía mana para el gancho amigo mío amigo mío ¿por qué te quiero? ¿por qué te quiero tanto? no a la vain 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 bien oh me curo me curo me curo me voy me voy que no me pesque que no me pesque oh grande grande lo amo oh grande la con estandarte va a venir este hijo de puta ay te voy a olvidar oh no usó el destello en serio ya no la bota si o si la bota y otro por acá ya por el momento nada más me está pidiendo disculpes tranquilo viejo tranquilo viejo tranquilo viejo es una normal es una normal tranquilo los campeones se prueban los champs se prueban ¿cómo se prueban? ahí está creo que lo crié como el hoyo bueno no me preocupo mucho porque le estoy ganando spam a a Vayne si viene y un poquito en el KDA un poquito en el KDA y eso me va a servir mucho eh tenemos casi los mismos objetos y de hecho a mi lo que lo que me me jode es que no tengo ese poquito de poquito que da la espada de Doran pero no importa no importa no importa porque bien vamos para el Minion en serio eh si viene el EHA mato a la Bin oh bien 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 no importa chao buena ya no importa no importa no importa se murieron y es torre es torre hijas de hecho bien uy 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 esa Q de Birken está muy está muy rota ya rompo la torre rompo la torre rompo la torre no hay jungla buenísima 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 tenía que ver si sigo puchando pero no me confío no tengo maná así que no voy a seguir puchando no tengo nada de maná así que no voy a hacer nada eh voy a armarme la static la static si o si todo el rato ¿por qué me armarme la static? porque la static con fin infinito es bastante rápido podríamos hacer rotación de hecho tendríamos que haber hecho rotación siempre cuando se destruye bot hay que ir cuando uno destruye bot tiene que ir a top pero a veces ¿por qué estoy preguntando? porque muchas veces las normales eh el top laner no sabe eso porque ya es una edición más baja o lo que sea entonces es mejor preguntarle es mejor preguntarle ¿quieren hacer el que hacer rotación? y vamos ya tengo puedo hacerlo tengo que tener cuidado con Beigat pero ya viene una cosa una cosa la pasiva de Kaisa para la ulti también la pueden hacer los aliados sin necesidad que Kaisa lo corte llego pero si le di ay menos mal me mataba me mataba me mataba esa mierda me mataba a mi me gusta Beigat debo admitirlo Beigat me encuentro como el el mago de voy a puchar no, ¿saben qué? voy para acá pero voy por el lado de acá ah, bien, bien, bien voy a ponerme las dos botas ya, me alcanza para la bien tengo la static eh bien, bien si saco la static ya le estoy ganando en ventaja eh le estoy ganando en ventaja de oro y en ¿qué había? voy a tener que mantener esto no quiero que no quiero que todavía se destruya si o si en esta partida se va se nos va el bien ah no, es que no tengo vida no tengo vida no puedo no, 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 no no, no a ver si me voy me voy ya voy a vender esto porque me voy a hacer el robo de vida pero me lo voy a hacer con una sanguinaria quiero daño ahora siempre ya tengo objetos de de esto de acá voy a poner esto ahí hemos destruido muy pocas torres tengo que farmear voy a hacer el espíritu ah, mierda ya me voy a armar el el Dominic me arma el Dominic por el tanque el tanque y buenísimo y por lo del es que esto el static con la Q es absurdo el ataque que hace hoy ya soy nivel 11 y no he puesto el guard azul eso es una irresponsabilidad a mi me voy a alcanzar a operar esto oh, bien, bien mataron a mi bien muerta destruyo esto oh, bien, bien destruyo oh le mataba ¿le mató? no oh se me corrió junto a la cámara ya hice mi trabajo empecé una puchar tengo que ir a mid urgentemente a mid de hecho voy por acá no, no voy llegando voy llegando no hay necesidad bien buenísima ya, voy por Lulu 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 tengo que continuar tengo que continuar rápido porque Veigar es un campeón que a medida que va el late te va a matar yo he visto Veigar que tiene más de 1000 dap eso buenísima ya ahora lo que voy a hacer es poder terminar el Dominic de hecho pero voy a ayudar a Garen primero a destruir la torre de acá porque con eso tendríamos dos objetivos más de torres que ellos de hecho me voy a me voy a robar esto lo siento junglita pero necesito esto para necesito esto necesito seguirá grabando el juego espero que sí porque si no me fuera miedo ya listo y así está haciendo su trabajo esto es bueno bien notable mica vamos ya ellos están ahí podemos no vamos vamos ven no me voy a matar tengo Garen tengo Frenlen ya ahora sí me voy con este daño que voy a hacer con el Dominic me voy a bajar tanto al Warwick como al Tampkey así que para mí no van a ser problemas y ahora me voy a hacer me podría hacer una Sanguinaria o un Fajín creo que me voy a hacer el Fajín y me voy a hacer el Fajín porque voy a vender voy a hacer el Fajín solamente porque tengo el Veigar y Veigar ahora puedo evolucionar tengo el daño suficiente evoluciono bien y después voy a hacer algo de velocidad de ataque que podría ser el Cañón de Fuego rápido me haría el Cañón de Fuego rápido ahora pero tengo un problema de esto alcanzo oh llegó toma buenísima podríamos hacer otra bueno necesito que alguien me acompañe no he comprado todavía el Warazur no sé qué me pasa que no estoy comprando Warazur oh mírame qué me encuentro yo voy a asimilar siendo el dragón porque es un dragón de la montaña me sirve para el objetivo bien oh me pegó la Lulu pero bueno chao cuídate no puedo I'm sorry man sé que lo que hice fue totalmente cobarde pero es mejor se hizo un objetivo pero no nos salió tan war prefiero ir a puchar prefiero ir a puchar urgentemente es buena Kaisa debo metirlo va a llegar la otra aliada justamente vamos ya acabo de hacer quiteo no no tengo mucha necesidad de manejar el mío lo matan hoy soy el que me ha farmeado y eso que estoy farmeando mal llevo 27 minutos estoy farmeando mal eh bien ya con esto mierda me puedo salvar del uy qué mierda me hice deciden me voy a pegar el cacho que no me hice el Dominic ay cuánto vale mil ocho oh que soy hijo de puta no me hice el Dominic bueno me sirve para para el para el no me hice el Dominic que soy huevón la supervivencia es un infinito que todos tenemos lo remortaba en serio lo remortaba no me hice el Dominic pero igual ya esto esto a ver mmm si si es varón es varón igual voy a sign bot es varón vamos 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 rápido 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 ya yo lo hago yo lo hago yo me lo hago no necesito necesito gente necesito gente ¿por qué no se hace el varón? rápido 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 por favor por favor rápido no la ven al demonio podíamos haberlo hecho de hecho porque estaba el guardia en bot de hecho se podía hacer pero no sé por qué no lo hicieron siempre cuando vean el jungle enemigo ya en bot y ustedes mataron a otro se puede hacer el varón el varón se hace porque él se va a demorar en llegar y nosotros tenemos ya ítems para poder hacer un varón yo voy a seguir explotando una sola aliada y después me meto por allá esta aliada de acá bien vamos ya si si intentan mover por acá yo lo mato mierda maldad justamente el que tiene daño pues por acá mira mira me la encontré tengo que correr oh me salvó me salvó justamente chau me salvó bien oh oh la maté lo maté lo maté y garen no garencito te metiste mal garencito no lo hizo muy mal lo hizo bastante mal voy a vender esto ah que mala teamfight de hecho no fue ni teamfight no no aguantamos pero estos tipos van a ser van a ser varón van a ser varón no no podemos robarlo van a ser el varón de hecho lo único que podemos hacer es aguantar los 4 minutos no no creo que ganemos esta realmente lo desconozco pero mal 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 ahí teníamos que haber hecho el varón cuando lo hicimos no sé por qué se fueron a buscar al veigard si hacíamos el varón podíamos voy a intentar no no creo voy no ah bien pero se llevó uno se llevó uno tiene que puro arrancar tiene que puro arrancar no 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 en el caso mmm ya me falta 100 para el el la cimitarra ya lo único que tenemos que hacer es puchar 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 para que ellos no puedan eh es un baiteo esto es un baiteo no 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 que haces que haces aquí marcaré la diferencia no no deben atacar no pueden atacar no pueden atacar no estamos todos voy a tener que no estoy haciendo nada de daño no pueden por eso lo hice no lo hagan para que para que lo hacen pues no sé no entiendo para que lo hacen no debíamos haber hecho eso no se tenía que haber hecho eso que paja que paja te he hecho eh quiero velocidad quiero velocidad justamente porque ahora puedo modificarlo con esta modificación ahora yo me vuelvo invisible cada vez que lo uso si de hecho no se hace si hay que escapar no hace aunque tengo la esperanza que tal vez se pueda ganar pero no sé es que lo no sé no están están más preocupados como que de pelear directamente de hecho es esto no podemos hacer teamfight porque yo tengo que ir para acá de hecho directamente no puedo no puedo hacerlo tengo el cañón de fuego rápido tengo que hacerme el cañón de fuego rápido tengo que puchar por narnia por azulán nooo te creo que se fue a pk justo se fue a pk justo lo chistoso de todo es que es mi amigo que es un amigo es un amigo ahí lo pueden ver quiero que lo vean quiero que lo vean quiero que vean la vergüenza necesito necesito daño necesito voy a tener que esperarlo voy a tener que esperar porque tengo la Vayne y de hecho estos tipos están esperando que yo me tire tengo la Vayne y la Vayne tiene una sanguinaria lo bueno que lo bueno que hago mierda la Vayne estoy haciendo cagar ahora ahí me fui con el cañón de fuego ¿cuánto me falta para cañones? para ver mira me 8 me 8 me 8 me 8 me 9 me 9 me 9 me 9 me 9 me 9 No sé por qué se fue a FK, en serio En serio, no sé por qué se fue a FK O puede que no sean amigos de él Que él invitó también No creo que esté enojado Es que si están jugando duos con un amigo No pueden hacer eso, en serio Si ganamos esta En serio, va a ser sorprendente Va a ser sorprendente si ganamos esta Esta partida tiene de todo Ya no lo pescó Podría haber farmado la jungla Tengo muy poco farm Ah mira 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 Bien, tengo bonificación Daño de fuego rápido de la cumbia villera Bien De hecho Los daños muy fuertes que estamos haciendo Soy yo y la Vayne Ya voy a seguir, voy a seguir Voy a seguir Porque de hecho me puedo matar a la Vayne Y la pillo Muy off Pero viejo, viejo, viejo Viejo Ayuda, ayuda, ayuda Eh Karim, eh Karim, eh Karim, eh Karim Eh Karim No lo voy a matar Viejo Viejo, que hizo el Ikarim Que mierda, el Ikarim ¿Por qué no fue? Lo mataron por tonto Vendiste la partida Yo soy el que está haciendo daño Vendió la partida Vendió la partida Ah, que paja Podría vender esto Y comprármelo sanguinaria Lo voy a hacer porque Con esto ya tengo velocidad de buenimiento No sé, no Es como que tuviera la pota todavía De hecho Lo malo es que ahora ya no soy invisible Pero necesito otro objeto Hicieron de nuevo el Nacho En serio Es que No puedo querer el Ikar No puedo querer el Ikarim Estaba Estaba Atrás mío Si no sé por qué corrió Si yo Yo lo podía matar Pero necesitaba Necesitaba el peli No puedo No puedo tirar el ulti No puedo tirar el ulti Ah, que paja En serio Perder así Que paja perder así Oh, mierda Necesito Es que Es que Gari se corre Y gana el que En la frontlane No entiendo Es que no puedo entender esto No puedo entender que Gari se corra Cuando gana el frontlane Tengo yo No puedo Tengo que pescar al No, hijo de puta Vamos a perder esta Voy a decirle a los chicos Que no me inviten más En serio Es un partido que Voy a perder No me inviten más No me inviten más En serio Oh, que paja Bueno, perdí Natablemente Así son las normales Se trollea No se sabe hacer objetivo En las normales Parte de la vida Lo bueno es que Me sirve para mañar El campeón Másicamente Que paja Que paja Que paja Que paja En serio Bueno, lo que pasó Justamente Con el Blitzkart AFK Es sencillo No voy a jugar más con él Básicamente esto En estos juegos Si ves que la persona Se enoja Y se va a AFK Y supuestamente Estos amigos No juegan más con él No le voy a dar Ninguno de ellos Porque no jugué Ninguno de ellos Lo lamento Esa es la cosa Bueno, este ha sido el video Debo admitirlo Me divertí bastante Me divertí bastante Oh, se que una de ese menos Jugando Sí, uno que otro No lo voy a reportar No lo voy a reportar Voy a pensar que se le fue Algo Pero no voy a jugar más con él Pero Creo que esta vez Si lo hubiéramos tenido Hubiéramos hecho el cambio de partida Porque llegó un momento Que yo ya podía Yo podía matar A la Lulu Al Veigar Y a Bain Fue Fome lo que pasó Con el Fue Fome lo que pasó Justamente con La pelea con el Warwick Porque Estaba Ecarim Justamente estaba Ecarim Entonces él podía venir Y si lo empujaba Yo podía matarlo De hecho no sé por qué Se devolvió Se devolvió Y murió No tenía que devolverse Si nosotros lo matábamos Podíamos seguir puchando Podían puchar Rompíamos torres Rompíamos inhibidor Y obligábamos al otro equipo A ellos seguir puchando O ellos irse a la base Que lo más probable Iban a ir a la base Porque podían baquear Entonces era Era cosa de jugar con la mente De hecho Bueno no importa Voy a ver cuánto hice de daño Porque creo que hice igual Bastante de daño De hecho fui el segundo Que hizo más daño Junto con el Fizz Bueno así ha sido todo Si te gustó el video Dame like Y compártelo con tus amigos Suscríbete si no has suscrito todavía Al canal Recuerda subir videos muy seguido Dale me gusta A la página de Facebook Que está ahí De abajo en la descripción del video Para que se dan a todo el canal De todo lo que hago Y nos veremos en la siguiente edición Bueno eso ha sido todo Yo con la mitad de mitad Con Kaisa Porque pierdo una Gano una Pierdo una Gano una Y pero bueno Es parte de la vida Muy bien eso ha sido todo Si quieren más videos de De lore Bueno espero que ganar En la próxima vez ganar Esto es una normal Espero hacerlo en una clasificatoria Me lo ponen en los comentarios Obviamente vamos a subir nuevos juegos Esto es porque Estoy probando El 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 reproductor de Grabación También estoy probando Como va el computador Para ese que fue todo perfecto Así que No hay mucho más que decir Muy bien eso ha sido todo Y como siempre Se cuidan gente Bye Quiero que lo recuerden Por favor recuérdenlo Si le toco en una partida No jueguen con él No no tampoco tan malo Pero No sé No sé No sé por qué se fue a FK He jugado como dos veces con él Debo mentirlo Cosa de la vida